Con las autoridades encubriendo delincuentes y un títere como gobernador en Nuevo León, va a ser bastante difícil que sepamos algún día realmente qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Devani Escobar. Las amigas que para mucha gente y a todas luces son las mayormente involucradas en esto, esas mismas que salieron ante los medios a hablar pestes de esta jovencita, contrataron al abogado de Diego Santoy Riverol porque ellas sabían qué fue lo que pasó. En su relato jamás mencionan, como se ve en los videos, que una de ellas jaló del cabello a Devani. En todo momento las dos sostenían esa versión de que la joven estaba descontrolada. Y lamentablemente la fiscalía no hizo su trabajo. Parece que reciben dinero por proteger delincuentes en lugar de cuidar a los ciudadanos. Salieron a decir que fue un accidente abriendo pruebas claras de que ella había sido amedrentada, traía zapatos converse, tenis converse difíciles de quitar. Y de acuerdo con la infografía que la propia fiscalía presentó, aparecen en otra cisterna, como por qué se iba a quitar los zapatos. Luego alegan que el nivel del agua era mínimo. Como por qué se iba a quitar los zapatos de ella. Se habla de que ella no tenía agua en sus pulmones, por lo que su deceso no fue por ahogamiento. Ahora, no se han publicado los resultados claros de la necropsia de ley. No descartan según golpes o heridas o pruebas contundentes de que ella haya sufrido alguna amedrentación de tipo sexual. Lo que sí es que este gobierno de Samuel García y el fiscal hicieron todo un circo, un showsazo. Uno le tira al otro, el fiscal al gobernador, se lava las manos, le regresa la pelotita al fiscal. Pero realmente que esto sirva, que es lamentable que tenga que costar vidas, pero que se cree un referente para que los ciudadanos tengan conciencia de cómo es que gobierna el movimiento naranja y estos personajes basura. Igualito que en Jalisco. Luego de presenciar una nueva diligencia por parte de la fiscalía especializada en feminicidios y delitos en contra de las mujeres en el motel Nueva Castilla, es el padre de Devani Escobar, don Mario, que refiere que puede darse un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes. Y esa es su última esperanza. El padre de Devani revela que localizaron nuevas cámaras dentro del motel Nueva Castilla, de las cuales ya pidió una revisión. Pero ¿de qué sirve todo esto, amigos, si María Fernanda Contreras decidió ir a la casa de quien le quitó la vida? Devani Escobar se cayó sin querer a una cisterna. Y Yolanda Martínez se salió de su casa por la violencia que vivía y luego tomó la decisión de quitarse la vida. No son mis conclusiones. Son las conclusiones a las que llegó la fiscalía especializada en Nuevo León. ¿Qué espera el Congreso para remover a este fiscal incompetente? ¿Qué espera el pueblo de Nuevo León para hacer uso de la revocación de mandato y de una vez por todas que se vaya este títere que para nada es gobernador? Amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Tengo el gusto de saludarlos, invitarlos a que se suscriban, a que activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Bienvenidos sean todos y vámonos de lleno con toda esta información. Mucho se ha hablado de los casos de estas chicas que destaparon prácticamente la red de trata que opera en Nuevo León. Catean otra vez el motel Nueva Castilla por el caso Devani. Es la fiscalía especializada en estos delitos quien llevó a cabo un cateo más inmueble donde fue hallado el cuerpo de Devani el pasado 29 de abril. Personal de la fiscalía llegó a las instalaciones ubicadas ahí en la carretera Laredo, las cuales se encontraban aseguradas por la autoridad o custodiadas para que no vaya a pasar otra cosa. Los trabajos se concentran en el área del restaurante donde fueron tomados los videos de Devani por cámaras de seguridad. Yo no sé si debamos ya hacerle tanto caso. Don Mario tiene la esperanza de precisamente ya una vez que se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que de verdad le den celeridad a este caso y si hay culpables de esta situación, pues ya la autoridad haga lo propio. Pero mire, le decía yo no sé si fiarnos tal cual de los videos. Vi uno en donde supuestamente hay un trailer, un trailer que va en reversa cuando se ve a Devani caminando, entrando hacia el motel. Mira, ahorita se lo voy a mostrar. Pero primero le quiero mostrar pues parte de estas declaraciones del fiscal que ya le echó la pelotita a Samuel García, que dice que él no está politizando a la justicia y así le responde precisamente al gobernador del estado. Vamos a poner un poquito porque el hombre, pues para empezar lo está leyendo, ahí medio se cuatrapea, pero es importante que señalemos esto porque se están lavando las manos, se están aventando ahí la pelotita. La Fiscalía General de Nuevo León no politiza la justicia. Saludo a todas y todos los ciudadanos de Nuevo León. Respondo al mensaje en video que ha enviado por redes sociales el señor gobernador constitucional del estado sobre el caso de Yolanda Martínez Cadena. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. Hasta ahí le vamos a dejar. Voy a mostrarles precisamente, aquí hablaba del caso de Yolanda Martínez, quien según determina la Fiscalía que la presunta causa de su fallecimiento, pues es porque ella sí lo decidió. Ingirió una sustancia y con eso intentó o logró acabar con su vida. Recuerden que habíamos en un anterior video visto como una señora que fue la que encontró su cuerpo, había dicho que había un cable y que ella tenía en el cuello pues indicios de que ahí algo pasó. Pero mire, también aquí esta situación que le comentaba, déjenme poner el video precisamente, ese que les digo que encontré, que dicen están editados todos los videos que presenta la Fiscalía porque aquí se puede ver cómo va un trailer en reversa según lo que se publicó aquí. Miren, aquí se lo voy a mostrar. Dicen que entró corriendo y acaso se maneja en reversa. Vean el trailer verde que se ve precisamente que pasa en reversa. Entonces quiere decir que ella salió corriendo del hotel, no entró corriendo. Ahí está la caja del trailer, si alcanzan a ver, en verde. Bueno, es parte de las versiones que la misma gente dice, pues es que la Fiscalía hizo su cuento, montó su teatro, ocultaron videos. El propio papá de Devani decía que había minutos que no entregó, por ejemplo, la empresa Alcosa. Y mire este tuit de Pati Cruz, este poderoso video donde revelan precisamente cómo es que pasó este festejo del 10 de mayo allá en el estado de Nuevo León. Dice así la violencia contra la mujer en Nuevo León. Mientras Luis David Ortiz de Movimiento Ciudadano dice que en Nuevo León estamos en la gloria, así amedrentan a las mujeres en el festejo del Día de las Madres de Samuel García y los feminicidios de Devani y Yolanda sin resolver. Les voy a decir, voy a tratar de que vean este video completo, pero hay una parte donde sí ya hay, pues una chica que aparece toda llena de que alguien la amedrentó y demás. Vamos a escuchar. En la macroplaza ya está todo listo. Esto es lo que hace el gobierno. Subirle a la música. Le están subiendo a la música. Subirle a la música para que no sean escuchados los chicos que están desaparecidas. Le hacen una fiesta a las madres, pero no gustan a sus hijas. Le hacen una fiesta a las madres, pero no las cuidan. Mariana, no salía a las privilegiadas. Hemos estado con todos los poderes. Para esto les suena la música porque quieren callar, no nos van a poder. No nos van a callar. Aquí vamos a seguir hasta que encuentren a todos, hasta que estén a justicia. El evento es de 4 de la tarde en delante. Usted no puede ver, está vacío completamente. Está vacío completamente. La gente no vino al festejo que organizó. Si usted está en redes sociales, pónganlo en sus redes sociales. Abandonen a Samuel en su festejo. Samuel no es aliado, es un pendejo. Esa es la consigna. Estoy muy contento que se animaron Alicia Villarreal, mi grupo que me gusta mucho El Plan y Ronda Bogotá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aparece este personaje a amedrentar a las chicas que se estaban manifestando y demás. Pues ahí está señalado. El número de elementos de la fuerza civil es bastante impresionante. Sí había más elementos, la chica que les platicaba, había más elementos de seguridad que la propia gente que estaba asistiendo a este evento, según se ve en este video. Parte de los comentarios a través de las benditas redes sociales dice, gracias mujeres de Monterrey por ser la voz de las que ya no están. Dice aquí José, sigan votando por el MC puro parásito que veíamos ahí también en el video. 10 de mayo en Monterrey dejaron solo a Samuel García y a Marianita con la fiesta del Día de las Madres. Los artistas invitados demostraron congruencia y empatía, solidarizándose con las mujeres y entender que no había nada que festejar. El fosfo, fosfo se cae por los casos de Devani. Yolanda, dice Nueva León, sigue cayendo en pedacitos políticamente. Parte de esta información al respecto, también el papá de Devani Escobar, pues reta al mentado jaguar para que venga a declarar a nuestro país. Y vamos a seguir pues indagando, amigos, vamos a seguir pues presentándoles información respecto a este caso porque hay algo bastante delicado. Y es parte de esta nota donde presuntamente aseguran que dos mujeres más fallecieron en este motel llamado Nueva Castilla. La exsecretaria de las Mujeres en Nuevo León, Alicia Leal, recalcó que la zona donde estuvo Devani la noche que desapareció ha tenido reportes de trata de blancas. ¿Por qué quieren tapar, seguir tapando el sol con un dedo? Luego de que se diera a conocer por parte de las autoridades de Nuevo León que el cuerpo fue encontrado en una de las cisternas de este motel y que pertenecía a Devani, se ha especulado miles de teorías sobre el caso, sin embargo, la Fiscalía de la Intedad sigue realizando investigaciones pertinentes para conocer más sobre el suceso. Hay esta información donde se dice que en el lugar se conoce sobre estos casos que la gente no quiere denunciar porque les ha llegado un sinfín de amedrentaciones a sus teléfonos celulares de una persona que no ha sido identificada. Pues ahí está, amigos, ustedes tienen la última palabra, su comentario por favor respecto a este tema que con gusto voy a leer. Gracias por haberme acompañado hasta este momento del video, gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.